Se llama Las Mieles del Triunfo y dice más o menos así como... En Las Mieles del Triunfo te sobran abrazos, te llueven aplausos La gente te aclama, en Las Mieles del Triunfo te crees sin reemplazo No crees en fracasos, tan solo en tu fama En Las Mieles del Triunfo conozco mucho que se les enferma el alma Porque el orgullo y el altive se les arraigan con tanta fuerza que les cubre la razón Y en Las Mieles del Triunfo conozco mucho que se les enferma el mundo Estoy convencido de si alcance a llegar, porque hasta el aire que respiro lo debo a mi Dios Lo mucho y lo poco que tengo es porque Él me lo da Y no me duele compartirlo pues seguro estoy En un instante en un suspiro me llega el final Por eso veo el cariño de la gente cuando estoy entre sus brazos Recibo una ovación humildemente, le doy parte de mí siempre que canto Pero con mi Señor aquí en la mente, porque Él nunca jamás tendrá reemplazo Pero con mi Creador siempre en la mente, porque Él nunca jamás tendrá reemplazo ¡Adiós! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Atención, ojo a este mensaje que les voy a dejar en sus corazones Para que se lo guarden por siempre En las mieles del triunfo te sobran placeres, te abundan mujeres Con corte de reina, ojo, en las mieles del triunfo Te dan el que tienes, te invitan que pruebes Polvo y mala hierba En las mieles del triunfo hay muchos que no quieren pisar ni la tierra Porque un delirio de grandeza los enferma Con tanta fuerza que se olvida quiénes son Y en las mieles del triunfo También hay otros como yo del alma buena Que son los mismos en invierno y primavera Porque revisten de humildad su corazón Yo si no permito, no permitiré por nada Que la insensatez venga a doblarme la razón Yo si no permito, no permitiré por nada Que la estupidez venga a mancharme el corazón Porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy De lo que no estoy convencido es si alcance a llegar Porque hasta el aire que respiro lo debo a mi Dios Lo mucho y lo poco que tengo es porque él me lo da Y no me duele compartirlo pues seguro estoy Que en un instante, en un suspiro me llegue el final Aquel que esté la estrella de la fama O en las mieles del triunfo le aconsejo Que no se olvide nunca que en el cielo Existe un Dios que sin él somos nada Por eso es que en mi corazón lo llevo Como una vela que nunca se apaga Por eso es que en mi corazón lo llevo Como una vela que nunca se apaga Que me falde todo en la vida Llevo tu presencia en mi corazón, Señor ¡Muy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy, uy! Que se sienten el aplauso fuerte para nuestro Señor Jesucristo Que nos permite estar esta noche aquí Gracias, papá